Ahora sí, estamos live en Facebook. Buenas tardes, ¿verdad? Oficialmente. Buenas tardes a todos, a los que están conectados en el Zoom con nosotros esta tarde y a los que nos están viendo por Facebook Live. Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora de los Groups of Roots & Shoots de Puerto Rico y en la tarde de hoy vamos a tener un invitado muy especial con nosotros para hablarnos sobre lo que es la problemática del cambio climático, ¿verdad? Y hacia dónde nos dirigimos como tal. Tenemos el honor, ¿verdad?, de tener esta tarde con nosotros al señor Pedro Posaste Herrado. Él es el director ejecutivo del proyecto Gran Simio, ¿verdad?, y el vicepresidente de lo que es el Corredor Biológico Mundial. Así que, nada, es un honor tenerte esta tarde con nosotros, Pedro, ¿verdad? Y creo que pasamos directamente contigo para que puedas comenzar tu ponencia. Muy bien, muchas gracias, Carla. Y, bueno, Carla, muchas gracias también por la invitación de nuevo y por darme la oportunidad para estar con todos los que se han conectado. Muchas gracias a todos los que estéis conectados por vuestro tiempo. y, bueno, mi intención es, pues, deciros un poco el cambio climático, que lo conocemos ya todos, pero hacia dónde nos dirigimos y el porqué y las causas. Vamos a comenzar entonces un poco viendo... Bien, bueno, el cambio climático para mí, sobre todo, y para muchos expertos, está ubicado principalmente en las selvas tropicales. Las selvas tropicales son los grandes pulmones de la Tierra, son los grandes reservorios del CO2, los que capturan el CO2 y los que, desde luego, nos dan el oxígeno, por eso se les llama los pulmones de la Tierra, ¿no? Porque nos están dando oxígeno, independientemente de los países donde estén, independientemente de las fronteras. Sabemos que la Tierra, que con respecto, cuando hablamos del cambio climático, aquí no hay ni fronteras, ni países, ni lenguas. Todos estamos en una misma bola, estamos en una misma tierra, en una misma nave, y la tenemos que conservar. Y esa misma nave tiene una serie de elementos, como estamos viendo las selvas tropicales, que son las que conservan nuestras vidas y las vidas de las distintas especies. Fijaros, de lo anterior, fijaros cómo queda una selva destruida, ¿no? Al destruir esa selva, lo que se está produciendo, como veremos más adelante, pues es la salida masiva del rostro que tienen recogidas las selvas. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de la deforestación que está habiendo, sobre todo para las plantaciones de la palma, los monocultivos de la palma de azite, que está originando grandes estragos en Asia, en África y en Latinoamérica. Es un grave problema porque este aceite de palma está, como veremos también, en muchísimos productos ya, en más del 60% de los productos alimenticios y cosméticos, con lo cual ha entrado muy de lleno dentro de nuestras propias casas y lo que está originando es la destrucción de las selvas tropicales. En Indonesia, por supuesto, cuando se destruyen las selvas tropicales, cuando se destruyen las selvas, por supuesto los animales, entre ellos los orangutanes, los grandes simios, otra vez podremos hablar posiblemente de la problemática de los grandes simios, pero los grandes simios están sufriendo un exterminio fatal. Y no solamente ellos, sino que además los pueblos indígenas, los pueblos originarios de esas zonas son expulsados de esas tierras para que después empresas multinacionales o empresas del propio país efectúen el monocultivo de ese aceite de palma que es tan preciado a nivel mundial. Aquí vemos un ejemplo, cogido por Google además, lo puede ver cualquiera, como en una selva, veis al lado izquierdo lo que es la selva, y en el lado derecho, cuando ya está cuadriculado, aunque también en la izquierda está también cuadriculado, pero se ve más verde y eso es porque todavía hay selva ahí. Sin embargo, en el lado derecho estamos viendo ya esas líneas que hay horizontales que son el monocultivo de la palma de aceite. Eso es palma de aceite y fijaros cómo se va destruyendo. Lo que están haciendo es hacer esos retángulos y después van quemando por zonas para ir plantando sucesivamente. Y al pie de calle, al pie de la selva en Indonesia, porque las selvas tropicales en Indonesia son como turberas, turberas quiere decir que son agua, que tienen mucha agua, y además son grandes reservorios de CO2, por lo tanto tienen un gran valor ecológico y sin embargo, su destrucción, como hemos dicho antes, lo libera. Y no solamente se efectúa la destrucción, la desaparición y el exterminio de las poblaciones de los orangutanes, que dentro de 30 años posiblemente ya habrán desaparecido todas sus poblaciones. Aquí vemos cómo un orangután después de destruir a su selva, cómo está diciendo, dónde está mi casa, porque esa es su casa. Y lo que se está haciendo además es una violación de los derechos humanos, una deforestación del CO2, extinción de especies, expulsión de pueblos nativos, como hemos dicho anteriormente, contaminación de los ríos y acuíferos, porque para el monocultivo de la palma de aceite se emplean muchísimo espíritu sanitario. Y bueno, esta es una fotografía al pie de la selva, al fondo vemos la selva y aquí ya vemos las plantaciones que están ya preparadas para ser plantadas. Y además lo que tenemos que tener claro es que incluso Naciones Unidas ha dicho que esto es un crimen de lesa humanidad, porque no solamente se están exterminando la biodiversidad y los pueblos indígenas, sino que además se están destruyendo amplias zonas que se pueden emplear después para la alimentación, porque no solamente la palma de aceite se está utilizando en el monocultivo, se está utilizando en las selvas, sino en grandes extensiones de tierra a lo largo de todo el planeta. Nosotros, y a todo el mundo, se le debe de considerar estas plantaciones bosques del silencio, desiertos verdes. ¿Por qué? Porque no se escucha ni un solo pájaro, no hay absolutamente nada de vida, no hay ni siquiera un insecto, es todo totalmente desierto, sin vida. Así es como queda la destrucción de una selva tropical, la poca madera después la llevan por los ríos a donde las tengan que llevar y la gran explotación sobre todo de los niños, la explotación de los niños, de las mujeres, la desaparición de las especies, por ejemplo, ya hemos dicho el orangután, pero hay un montón de otros primates, también tenemos el elefante pigmeo, que también habita en las selvas y entonces también está desapareciendo. Entre ellos también está el tigre de Sumatra, el rinoceronte de Sumatra, el oso sol, la pantera nebulosa, en fin, los vivones, el tapir malayo, numerosas especies que están desapareciendo totalmente, e incluida también el tapanuli, el tapanuli es indorakután, descubierto recientemente, está en el norte de Sumatra, quedan alrededor de 250 individuos y están en una zona que no es protegida y rodeado de minerías que van a hacer diferentes excavaciones mineras. No solamente, ya he dicho, la explotación de mujeres y niños, violaciones, injusticias laborables, por supuesto, o sea, de eso absolutamente para nada, se están incluso cuando están en la propia selva ya destruida, recogiendo, están con sandalias, o sea, no tienen ningún tipo de protección, es un trabajo muy degradante y lo que tenemos que hacer el consumidor, sobre todo, es un boicot, tenemos que hacer un boicot masivo a todas las marcas y a todos los alimentos y a todos los cosméticos que nos digan que tienen palma de aceite o aceite vegetal, porque cuando no especifican claramente cuál es el aceite vegetal, posiblemente pueda ser de palma de aceite. Tenemos que hacer presión a los políticos, cambios, por supuesto, de hábitos de consumo y además, tanto la palma de aceite como la caña de azúcar, soja, etcétera, se está empleando también para biodiesel. Es decir, incluso se está empleando, se está empleando la alimentación humana para alimentar a vehículos, cuando hay energías libres para los vehículos, como veremos después, donde hay vehículos que incluso con agua de mar están funcionando, con lo cual nos están mintiendo por muchos lados. Esta es la reserva de Monogaga en Costa de Marfil, no pudimos salvarla y cómo quedó más o menos la foto es casi en el mismo lugar y cómo queda después una selva destruida. Es que es una pena, es que es lamentable. Y todo esto va a repercutir también, como veremos, en el cambio climático global. Cuando se destruye una selva, lo que se hace es que, como entran radiaciones a las capas bajas del bosque, el suelo se seca, cambian las comunidades de los animales y las plantas, se genera un nuevo clima local que cambia el bosque, transpira menos, mueve menos agua, no retiene el agua, con lo cual también se pueden producir grandes inundaciones a poblados o ciudades cercanas, fijan menos el dióxido de carbono, es decir, para nada, y hay una alteración de los vientos planetarios a nivel mundial. También en las selvas tropicales, no solamente en Indonesia, en África o en Latinoamérica, lo que se hace es la expulsión de los pueblos indígenas. Se están expulsando y se están violando los derechos de los pueblos indígenas. No hace ya 500 años, ni 600, sino hoy en día, hoy en día los propios gobiernos en Latinoamérica, en África, en Asia, y las grandes multinacionales de Europa, etcétera, que están trabajando por esas zonas, están violando los derechos humanos a los pueblos indígenas. Están siendo masacrados. Cada día nos llegan montones de indicaciones y montones de noticias donde un líder indígena es asesinado, donde un defensor del medio ambiente es asesinado, y entonces, pues, bueno, estamos viendo que hay un complot en contra de los pueblos indígenas, en contra de la defensa de la tierra. Precisamente son ellos los grandes guardianes de la tierra. Bueno, esto es en el Amazonas, que se han destruido 5,2 millones de hectáreas de bosque al año, pero que seguramente se está destruyendo más, porque ahora mismo no hay ni siquiera la FUNAI, por ejemplo, no está funcionando como el debido, y en algunos países de Latinoamérica, en la defensa del medio ambiente, la defensa de un abogado que defienda, por ejemplo, a los pueblos indígenas o de un medioambientalista que está defendiendo la conservación de un río, está comprando el 90% de su propio ataúd, porque se están matando y están asesinando a líderes de campesinos también por muchísimos países en Honduras, en Perú, los pueblos indígenas se están levantando, en Colombia, y todo esto no lo están o silenciando o la comunidad internacional desde luego mira hacia otro lado. En la Sierra Leona es lo mismo, están quitando las tierras para la exportación de palmas de aceite, les están quitando las tierras y están encarcelando a los que protestan. En Camerún está pasando exactamente igual. también aquí los pueblos indígenas se están enfrentando incluso con sus propios palos a todos los trabajadores que van con escopetas, etc. Bueno, un montón de países que estamos viendo, que estamos atendiendo, en Filipinas, la destrucción de los bosques que le están dejando su sustento de vida. También en Madagascar, en Madagascar, las multinacionales han comprado el 80% de las selvas para ser taladas, pero ¿cómo se puede permitir? ¿Cómo pueden permitir países occidentales o países europeos o países de Estados Unidos, de Japón, de China, etc., etc., quien sea, o incluso los propios gobiernos, cómo están permitiendo toda esta masacre y toda esta destrucción? Y todo esto lleva a consecuencia al cambio climático. Y el cambio climático no es solamente el CO2 como nos quieren decir en todos los sitios, que parece que el CO2 es el único responsable del origen del cambio climático. No, todo esto se está silenciando. Esto es grave porque esto es principalmente lo que está produciendo el cambio climático. Desde el Acuerdo de París de 2016 sobre el cambio climático han sido asesinados más de 365 líderes indígenas. Datos del año pasado, datos del año pasado, muchas víctimas también heridas y muchas víctimas encarceladas y muchos pueblos expulsados. Y esto es una realidad. Y es una realidad que se está obviando. En la COP25 que se celebró aquí en España, precisamente, tengo yo un vídeo y yo estuve nombrado por las Naciones Unidas como observador civil de lo que estaba pasando en la COP25 y es una vergüenza que los pueblos indígenas, los líderes indígenas tuvieron que ir a la calle a la calle a decir sus protestas, a decir lo que ellos pensaban y en ese momento además decían que habían matado a seis compañeros y decían los culpables están ahí reunidos, están ahí reunidos, sentados. Sin embargo, la voz de verdad, la voz del pueblo, la voz de los pueblos indígenas, la voz de las comunidades locales no se está escuchando, no se está escuchando para nada. Y ellos estarán llorando hoy, pero mañana vamos a llorar nosotros, seguramente, porque ellos a lo mejor desaparecerán, pero nosotros no nos vamos a quedar aquí, nosotros también nos va a repercutir en muy mucho y además ya olvidé los informes que está habiendo ahora. También está habiendo por parte de las multinacionales un control de la soberanía alimentaria, se están panteando semillas para que los agricultores locales tengan la obligación de comprar esas semillas a multinacionales. Pero, ¿cómo se puede permitir eso? ¿Cómo pueden permitir los gobiernos que multinacionales la propia semilla se esté patentando cuando las semillas es propiedad de toda la humanidad? Bueno, pues eso está ocurriendo y eso se está ocultando. Otro caso lo tenemos también grave. Fijaros en la cantidad de cosas que estoy diciendo y eso lo vais aumentando, aumentando. Entonces, ¿cómo no va a haber un cambio climático? Aquí tenemos el 80% del coltán que se recoge en la República Democrática del Congo. El 80%, el coltán sirve para nuestros teléfonos móviles, para todo lo que estamos conectando ahora mismo en los ordenadores, para las armas que están dirigidas, etcétera. Bueno, pues el 80% en la República Democrática del Congo se está utilizando a niños, porque como es muy artilloso el terreno, no sirve esas minas convencionales con las vigas y tal. No, no, no. Ahí tienen que hacer agujeros, meter a niños. Muchos niños mueren aplastados, niños que también son violados. Hay una gran esclavitud, hay violación a las mujeres y sin embargo, pues bueno, las compañías en todo el mundo miran para otro lado y el 80% del coltán, pues bueno, pues mientras que la vida sigue y los móviles sigan hacia arriba con grandes tecnologías, pues esto sigue todavía hoy. Hoy mismo está pasando esto. No ha cambiado absolutamente nada. Otra cuestión es cuando se realizan parques nacionales, como por ejemplo el Parque Nacional de Virunga para proteger a los gorilas de montaña, que está muy bien, que está muy bien, que fue patrimonio de la humanidad, que me parece muy bien, porque en eso sí lo estamos apoyando, pero lo que no apoyamos es que los pirmeos que vivían en el Parque Nacional fueron expulsados de ese parque y fueron expulsados diciendo que le prometían más colegios o hospitales no les da nada. Están viviendo en el mismo borde del parque, se están muriendo de hambre y cuando entran en el parque para cazar porque tienen que comer, son detenidos y son denunciados por cazadores cultivos en sus propias tierras. O sea, que es todo ilógico, es todo ilógico si lo vemos desde este punto de vista, claro. como estamos viendo, bueno, como os he dicho, las selvas tropicales sobre todo están en la zona, bueno, son esas que están verdes, las zonas verdes que están en las zonas, está la cuarta del Congo y la parte de Asia. Pues bien, en el Ecuador, el Ecuador es la línea naranja, pues veis que pasa precisamente por esas selvas tropicales. ¿Qué ocurre cuando esas selvas de esos lugares de África, de Latinoamérica y de Asia se destruyen? Que los vientos, los vientos planetarios comienzan desde el Ecuador hacia arriba y desde el Ecuador hacia el hemisferio sur. Si destruimos, si destruimos las selvas tropicales vamos a cambiar, no, mejor dicho, estamos cambiando ya el sistema de los vientos planetarios y con ello el aumento del mar, mar ciclones y como un efecto dominó, pues hay numerosas inundaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está produciendo hoy en día. No solamente es importante, por supuesto, la zona que hemos dicho anteriormente, sino también los bosques boreales que son los que están por la parte del Canadá y por la parte de Europa y Rusia. Pero esos también están sufriendo deforestación y eso también, entonces, estos dos bloques que tenemos, estos dos bloques tanto del Ecuador como de los bosques boreales, al ser destruidos, pues lógicamente el clima está cambiando a nivel mundial y tan solo nos dicen que el CO2. Fijaros, todas las cosas que estoy diciendo que no son solamente del CO2. Bueno, esto es otra otra forma que os voy a decir, aquí en la parte de abajo veis estas líneas son el sistema de vientos planetarios que hay. Como veis, en el Ecuador pues parten todos hacia arriba y parten todos hacia abajo. Era lo que os estaba explicando anteriormente. Y bueno, y aquí ya vemos que la temperatura pues está subiendo constantemente. Desde 1960 que se tenía más o menos controlada la temperatura de la Tierra pues ya en el 2040 posiblemente llegaremos a más de 1,5 grados que ya el informe del IPCC como veremos también el informe del IPCC ya está diciendo que hemos pasado la línea roja. Ya no podemos volver atrás pero ahora solamente nos queda intentar mitigar lo más posible los efectos que nos va a repercutir a todos nosotros. Este es también otro ejemplo bueno de nivel de temperatura donde se ve un poco mejor y aquí tenemos lo de las energías. Resulta que como vemos aquí en las energías renovables fijaros que arriba del todo qué poquito se está utilizando ¿no? Qué poquito se está utilizando cuando por ejemplo no se está utilizando para nada el sol el sol las placas solares no se estudia para nada la obtención de esa energía solar que es tan beneficiosa ¿por qué no se estudia? porque no porque no se interesa porque no se interesa porque es una energía gratuita que nos viene gratuito así pagamos pagamos las placas pero después todo lo que nos viene del sol es totalmente gratuito y esto no interesa a gobiernos ni interesa tampoco a multinacionales es más ahí ya se puede utilizar además energía magnética es que es que hay motores que tan solo con energía magnética sin ningún tipo de gasto funcionan o incluso vehículos que funcionan bueno yo creo que todos los que estáis os estés preocupando en ver esta esta pequeña charla salir lo que es el efecto invernadero que los rayos del sol y los gases de efecto de invernadero que vemos aquí en medio pues deja de escapar lo menos posible lo menos posible la luz la luz fuera recientemente ha habido también una fotografía de los astronautas de la estación espacial que dice que la tierra está brillando menos que brillan menos porque se escapa se está escapando menos rayos de luz del sol del sol hacia arriba por el efecto de los gases de efecto invernadero pero que ocurre que los efectos de invernadero un momento que ponga aquí los efectos los efectos de invernadero bueno es que me está tapando un poco la pantalla pero bueno no solamente es el CO2 es también el vapor de agua o sea cuando la temperatura del mar se calienta por los efectos que hemos visto anteriormente de la destrucción de las selvas tropicales y de los vientos pues esa evaporación del mar también es un efecto invernadero porque no deja después pasar los rayos también el dióxido de carbono que sí eso es lo que nos están machacando constantemente que no solamente es por los vehículos que es lo único que se está preocupando los políticos porque es de la única forma que nos pueden machacar a los ciudadanos sino también por la obtención de carbón de la madera de las erupciones volcánicas etcétera pero también es el metano el metano se produce por la fermentación de bacterias en las zonas pantanosas por los cultivos de arroz por las emisiones del trato intestinal del ganado es que el ganado es que es increíble lo que o sea es increíble la galería que hay en el mundo o sea tenemos que comer mucha menos carne porque es otro de los factores fundamentales que también va aumentando el cambio climático por esas grandes hectáreas y hectáreas y hectáreas que se necesitan solo para la comida para la comida del ganado esos miles y miles de millones de litros de agua que se necesita para la obtención de la carne pero también el metano también tenemos el permafrost el permafrost es la capa helada que está en el ártico sabéis todos que el ártico se está deshelando pues ahí debajo hay cientos de toneladas de metano que como se deshiela del todo que ya está viendo ya zonas que se están deshelando bastante fuerte al deshelarse sale fuera y es 30 veces aunque dura menos pero es 30 veces más superior dañino que el CO2 y también además es un es un es también el óxido nitroso que el óxido nitroso se está utilizando para el uso masivo de fertilizante en las centrales térmicas en los tubos de escape de los automóviles hay bien en los motores de avión que no dicen nada tampoco del avión porque bueno el avión como es tan necesario para nuestros traslados pues bueno el avión sin embargo ya hay aviones que incluso pueden funcionar con placas dolares ahí tenemos la estación espacial que está con placas dolares pero bueno los cloroforocarbonos también es otro gas de efecto invernadero por puestos químicos artificiales por múltiples de usos industriales por los aerosoles por los sistemas de refrigeración por la producción de aluminio por los aislantes eléctricos todo esto se está produciendo también el gas de efecto invernadero y tan solo nos dicen que es el CO2 por el ozono también el ozono troposférico que es por la quema de diferentes energías contaminantes fijaros la cantidad de gases que hay y tan solo los políticos están hablando del CO2 ¿por qué el CO2 solo? porque el CO2 se compra y se vende eso es lo único que les interesa hay un país que produce menos CO2 bueno pues mi parte de CO2 yo te lo compro a ti y ese otro país pues sigue 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 expulsando el CO2 porque le ha comprado al otro al país menos desarrollado normalmente el CO2 esto es un negocio el negocio del CO2 sin embargo fijaros es que todas las industrias todas las industrias y todos los están todos implicados en esto aquí vemos bueno esto es lo que os he dicho de lo del metano y como y como aquí en esa zona estaba ya hace años y como está ahora no estoy viendo los años ahora mismo por ahí a ver si lo veo no bueno vale aquí aquí está en julio de 84 mirar como estaba el ártico que todo esto es todo lo que está blanco es tonelada y mirar en julio de 2019 hace ya dos años mirar como está allá y ya dentro de poco pues dentro de un año o dos años el ártico se podrán llevar navegar y por desgracia ya están las multinacionales intentando para coger petróleo etcétera etcétera otra problemática que tenemos son son las masivas los masivos desplazamientos está habiendo inundaciones catástrofes naturales que no nos están vamos que no nos estamos enterando y están produciendo masivas 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 huidas de esas zonas el agua el agua pasa exactamente igual estamos utilizando el agua y resulta que el 90% del agua donde disponible dulce está congelada en la Antártida y tan solo tenemos el 2,5% del agua que existe en la tierra de agua dulce un 0,5% está en el subterráneo pero de ese tanto por ciento tan pequeño el 70% del agua está siendo empleada para la agricultura para la agricultura y para la ganadería por lo cual dentro de muy poquito vamos a tener conflictos del agua dentro de muy poquito va a haber incluso guerras por el control y abastecimiento del agua y encima los ríos los tenemos contaminados y los orquíferos los tenemos contaminados por lo cual nos enfrentamos a un verdadero problema muy grave y bueno estamos ahora en lo que llaman ya muchos científicos la era del antropoceno desde la revolución industrial pues el hombre la sola especie está destruyendo todos los ecosistemas de la tierra y estamos en una sexta extinción masiva de especies que la diferencia de las anteriores es porque esta la sexta extinción de especies está originada y es culpa de una sola especie el homo sapiens que el sapiens para mí no tiene nada hoy en día y bueno están desapareciendo el 38% de los animales salvajes están desapareciendo el 81% de los anfibios el 36% de los peces etc. el tráfico de especies otro añadido más a ese cambio climático donde se está produciendo verdaderos verdaderos tráficos de especies cuando se destruye una selva pues cuando cogen animales por un lado y por otro los llevan a los mercados y ahí comienza el tráfico de especies aparte de que aunque haya muchos países que hayan firmado el convenio de XITES que es un convenio en el que hay muchos países que han firmado para la protección de las especies que están en peligro de extinción pues el XITES es un pozo negro porque resulta que se puede falsificar es decir es un simple papel que yo puedo decir que este chimpancé por ejemplo ha nacido en cautividad cuando lo es cuando cuando lo he extraído de la propia selva le pongo yo en un sitio que han nacido en tal sitio y ya está ya está blanqueado bueno pues eso eso también está ocurriendo con el tráfico de especies a nivel también mundial la obtención de madera de carbón vegetal en la pues está pasando o sea también es otra problemática allí de los pueblos en África sobre todo hemos hecho varios proyectos con ellos para intentar que sea de reciclaje pero si es verdad que el carbón vegetal es la única forma que tienen muchas muchas gentes de poder obtener ese carbón vegetal para poder comer para poder cocinar sus alimentos de todas formas este carbón vegetal hecho por los grupos locales es totalmente mínimo 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 a que lo producen como vemos aquí arriba las gelantes deforestaciones de las grandes multinacionales y todos los grupos que pongo aquí todos los grupos ecologistas del mundo instituciones fundaciones animalistas deberíamos unirnos para pedir que los bosques tropicales sean considerados patrimonio de la humanidad se debería de proteger de las ansias del poder de las multinacionales responsables directos de su exterminio legislando leyes duras porque no hay leyes aquí por ejemplo vamos a poner un supuesto una multinacional que hay en España que esté operando por ejemplo vamos a ponerle en la República Democrática del Congo pues puede hacer lo que le dé la gana si el país de aquel si aquel tercer país se lo permite mientras que aquí por ejemplo sí que hay leyes que pueden proteger y le pueden decir a esa multinacional con los bosques no o con esta zona no bueno es un ejemplo que os he puesto y fijaros también el 60% o sea de la masa biológica mundial o sea del propio planeta el 67% es de ganado es de ganado el 67% el 30% es humano y solo un 3% solo un 3% son de los animales salvajes y por ello claro lógicamente un millón de especies de animales y plantas se van a extinguir en las próximas décadas yo diría décadas yo diría en los próximos años y la vida la tierra está creada no solamente para nosotros está creada para todos los seres vivos o sea no podemos decir no no o por ejemplo el ganadero no puede decir no yo voy a yo voy a seguir ampliando más terreno porque tengo que alimentar al ganado no es que también el lobo el oso también tiene derecho de vivir y sin embargo no es así estamos priorizando todas las acciones humanas al bienestar del resto de las especies y no sé y no nos damos cuenta que esto es toda una cadena y que como un eslabón de esa cadena se rompa pues pasa lo que está pasando un cambio un cambio climático de consecuencias que ya lo estamos viendo ya lo estamos sufriendo en muchos lugares y mucho más que su sufrirá bueno es que incluso nos están llegando que se están muriendo los elefantes de sed que nues y cebras se ven alteradas sus migraciones en Kenia y Tanzania que las balleras corobadas se desplazan a Sudáfrica en busca de alimento que no encuentran ya en las aguas antárticas que cocodrilos están practicando el canibalismo por las escasas charcas que existen que el enjambre de millones de langostas en Etiopía y Somalia están devastando los cultivos que las ortigón marinas que solo tienen crías de un mismo exceso o sea fijaros toda la alteración que se está produciendo hoy en día y bueno las inundaciones inundaciones en la India por todos los lados cientos de muertos que no nos están comunicando y vemos no solamente no solamente esto por ejemplo es España esto esto es Europa es que ya no nos salvamos tampoco ni Europa ni Alemania no 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 esto es Europa esto es España las inundaciones que está habiendo todas estas fotografías que estáis viendo ahora mismo se han producido en España en las inundaciones pasadas y cada vez hay más más inundaciones y esto por ejemplo es en la playa de Babilonia en Guadamadre Segura en Alicante como el mar arrasa la playa y se impotra en los edificios que están al lado de la playa y esto está pasando y va a pasar más y va a pasar más por lo tanto las consecuencias de la de la deforestación son como bueno pues como está puesto ahí el cambio climático menos biodiversidad más inundaciones desaparición de temas tropicales la tierra no alta para agricultura fijaros las consecuencias de la deforestación o sea que no estamos hablando no es que la deforestación es importantísima la deforestación es una causa principal del cambio climático y otra y otra problemática es la ruta de las pandemias cuando se efectúa una deforestación pues resulta que hay un tráfico de especies como segundo hay un mercado de animales donde se donde donde se donde se exponen animales totalmente en hacinamientos y cercanías entre unos y otros y se produce el riesgo de zoonosis es decir salta un virus al ser humano este virus actual yo tengo mis dudas de de dónde viene pero si es cierto que en la destrucción y en la y en la y en la deforestación pues los virus pueden aumentar y vendrán más virus y vendrán más pandemias producidas por la devastación de las deforestaciones la organización mundial meteorológica en un informe reciente mundial ha dicho que el cambio climático se enseñará con américa latina todos los que me estén escuchando muchos de vosotros sois soy de ahí y donde dicen que se batirán o sea lo está diciendo un informe de la organización meteorológica mundial de hace unos días el cambio climático se enseñará en américa latina se batirán récord de huracanes y cinturones sequías severas aumento del nivel del mar aumento de incendios desminución del rendimiento de los cultivos y el agotamiento de arecibles de coral y este informe ha sido presentado en julio de 2021 pero ahora esperamos a ver bueno la minería bueno esto es una diapositiva de cómo de cómo pues la minería también está afectando en la destrucción tanto de la minería del oro y como de otro material pues está también afectando a la deforestación los plásticos fijaros qué imágenes hace poco recientemente aquí por lo menos en Europa está habiendo una campaña de plásticos de no sé qué que no hay que utilizar plásticos no sé qué culpando al ciudadano que algunas veces tiene razón pero no el ciudadano global culpando al ciudadano porque bueno porque se han encontrado pues en grandes siglas de plásticos pero es que esto que estamos viendo estos que estamos viendo estos plásticos que estamos viendo en esta fotografía vienen precisamente de los países occidentales en grandes contenedores y los ponen en islas de otros países en la misma orilla y ahí viene un huracán o viene un viento etcétera y todo eso va hacia el mar ¿quién es el responsable? quieren destacar al ciudadano y no es el ciudadano es el ciudadano allá cada uno con su conciencia si no lo hace pero normalmente y sobre todo en aquellos lugares donde sí que hay recipientes para poder para poder para poder poner en cada en cada lugar las bolsas material orgánico etcétera pues ese no es culpa no es culpa suya mira mirar esta fotografía por ejemplo al lado del mar la cantidad de vertidos que hay no estos vertidos no son de los no son de los nativos de este país estos vertidos o estos vertidos que los han llevado pues incluso a Isla de China a Isla de Corea etcétera todos estos todos estos vertidos proceden de los países occidentales si uno se empieza a coger ahí y empieza a leer las marcas daríamos a ver y otra de las consecuencias que está habiendo por lo menos en España seguramente pasa también en muchos lugares que las que hay compañías dicen que son son empresas que reciclan y es que resulta que el Estado paga a ciertas empresas para que reciclen esos productos estas empresas van amontonando el reciclaje y al día siguiente o dos días o a la semana se produce o cuando ya está todo muy lleno se produce un incendio fortuito qué casualidad ¿no? bueno pues de estos incendios hay numerosos de ellos en toda España y está clarísimo que puede haber uno, dos, tres, cuatro, cinco pero que haya 100, más de 156 empresas de reciclaje que hayan ardido es muy extraño y tenemos que optar desde luego por los espacios verdes estamos dando la espalda a la naturaleza en los colegios se le está dando la espalda a la naturaleza en las ciudades se le está dando la espalda a la naturaleza y otra cosa bueno después volvemos a las ciudades pero otra cosa muy importante son los vehículos eléctricos resulta que España y la Unión Europea está diciendo que está apostando por el vehículo eléctrico total total es decir que necesita unas baterías y ya dicen que ese vehículo es verde mentira mentira porque resulta que de esas baterías se necesita el litio se necesita el cobalto el níquel el manganeso el grafito el cobre el hierro y el aluminio y todo eso de donde se saca de donde siempre de donde siempre de explotaciones de la extorsión de los pueblos indígenas de grandes minas abiertas de la explotación de los recursos naturales en otros países y está clarísimo que toda la flota de vehículos que haya en el mundo no van a poder circular de forma eléctrica lo primero por todo esto porque se van a agotar los minerales y lo segundo porque enchufar un coche eléctrico después va a suponer muchísimo dinero en la cuenta de la luz que eso tampoco le están diciendo nada y sin embargo hay alternativas como por ejemplo los puertos solares con placas solares que no dicen nada o por ejemplo motores con agua de mar o motores magnéticos etcétera que no se está haciendo nada porque no interesa no hay dinero digo no se pone dinero aquí tenemos la estación espacial pues ¿cómo está una estación espacial? pues con placas solares y está funcionando perfectamente durante muchos años o los satélites que se están enviando allá a los confines del sistema solar ¿cómo funciona? con placas solares ¿qué pasa? ¿que es menos funcionar aquí en España donde sea un coche con placas solares? pues claro que se podría claro que se podría bueno esto es un motor magnético que os he dicho antes pues coches 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 con motores magnéticos que no necesitan absolutamente nada más que ellos solos continuamente están arrancados necesita un pequeño empuje y punto nada más con el diésel se está penalizando aquí a la gente que tiene diésel a los vehículos que tienen diésel pero es que hace 20 años 25 años los políticos y todo el mundo decían que el diésel era el coche más ecológico entonces engañaron a la gente la gente se compró el coche de diésel porque consumía menos y ahora resulta que el diésel es el que es el que más está contaminando de CO2 y se le está penalizando que ni siquiera puede entrar en las ciudades etcétera etcétera eso es ser verde no eso es machacar al ciudadano por irresponsabilidades que cometieron en su día porque si a mí me han engañado y diciendo que ese ese coste diésel era era ecológico y ahora no lo es que me devuelvan el dinero o que me den un nuevo coche que sí que sea ecológico pero no así no funciona la economía ni el capitalismo hoy en día establecido en el mundo y hay una cosa ¿sí? ¿ya falta 10 minutos? Sí rápido bueno entonces voy a hacer lo rapidito recientemente yo he leído el origen del hombre que muchas veces seguro que mucho seguro que no que no que no lo hablan el libro y pone y pone Darwin Darwin dijo en algún periodo futuro contado muy poco distante es que no veo no veo la zona porque la tengo en la mano derecha bueno distante si se mide en siglos las razas civilizadas del hombre refiriéndose a los pueblos indígenas desaparecerán en todo el mundo y al mismo tiempo los simios antropomorfos es decir los grandes simios como ha señalado el profesor Siphauser serán exterminados sin duda esto lo dijo Darwin y bueno pues parece ser que está teniendo razón y bueno todos hemos visto estando en la pandemia pues como hemos sufrido los confinamientos y sin embargo cuando vamos autológico tenemos que ponernos en su lugar para saber cómo ellos también están sufriendo cuando están enterrados en esos centros que yo los llamo zoilógicos y bueno y que tiene la culpa de todo esto pues los políticos si 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 todos los políticos tienen la culpa del cambio climático es su responsabilidad y ellos están intentando echarnos la culpa a nosotros dos noticias importantísimas del día de hoy del día de hoy una de ellas Naciones Unidas informa que los gobiernos planean seguir produciendo combustibles fósiles en grandes cantidades pese a sus compromisos en el acuerdo de París eso lo está diciendo hoy Naciones Unidas Naciones Unidas y otro grave documento que acaba de salir que se ha filtrado ahora cuando está cerca de la COP26 que de COP26 y de COP24 y de COP25 y COP30 y seguirán hasta que nos estrenimos será la COP50 posiblemente dice un documento explosivo revela como varios países están intentando tapar los efectos del cambio climático los documentos ahora filtrados son más de 32.000 y recogen los argumentos exigidos tanto por gobiernos como por empresas y lo están ocultando y minimizando para la COP26 es decir que ¿quién tiene la culpa de todo esto? todos los políticos que se salve el que sea todos los políticos bueno aquí os iba a explicar un poco de cómo actúan los políticos pero bueno ya viendo ya todo lo que hemos visto pues ya lo ya lo sabemos voy a intentar entonces a pasar un poco rápido esto como nos vería por supuesto que aquí no hay vida inteligente nos dirían los extraterrestres y bueno y este es también otro informe que se ha filtrado también un informe el informe del IPCC que posiblemente saldrá para primeros de 2022 donde dice que en el 2050 provocará 216 millones de desplazados ambientales que se sumarán a los que están ahora de los guerros etcétera nuestros hijos y sobre todo los nietos serán los que más van a sufrir y no lo dicen ecologistas lo dicen el panel intergubernamental sobre el cambio climático el IPCC se reúne a cientos de científicos lo están diciendo nuestros hijos y nuestros nietos son los que más van a sufrir el cambio climático y ya hemos pasado el límite rojo y ahora toca intentar minimizar en lo posible los efectos que aumentarán los conflictos bélicos por el control del agua también lo dice el informe que la soberanía alimentaria se pondrá en peligro que las lluvias serán extremas aumento de desastres naturales ola de calor intensa aumento de temperaturas del mar miles de millones de abejas mariposas y escalabajos están desapareciendo están desapareciendo y produciendo una amenaza que puede desencadenar un colapso ecológico hambruna donde millones de personas morirán sin remedio aumento del nivel de los océanos falta de diversidad biológica y la ONU advierte que nos vamos a enfrentar a una crisis alimentaria simplemente y todo esto está saliendo y los políticos RQR con el CO2 no les interesa otra cosa para nada pero bueno ya lo voy a voy a pasar así un poco rápido fijaros que bien eso también lo dice Naciones Unidas 10 millones de personas mueren al año en el mundo 10 millones de personas mueren al año en el mundo por la contaminación de la ciudad se estima aproximadamente y se estima presumiblemente que han muerto por el COVID en el mundo alrededor de 2,6 millones de personas 2,6 millones de personas y nos confinan a todo el mundo que me parece muy bien perfecto se ponen soluciones rápidamente bum 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 pero 10 millones de personas están muriendo al año en el mundo por la contaminación de las ciudades y las ciudades siguen siendo están siendo contaminadas igual o peor que antes y las ciudades tienen que estar con árboles que son los verdaderos que dan el oxígeno fijaros estas fotografías árboles incluso en las azoteas tiene que haber jardines verticales y daría gusto pasarse por una ciudad de este tipo el transporte público también como estamos diciendo muchas veces tiene que ser gratuito el transporte público en las ciudades tiene que ser gratuito para que todo el mundo pueda desplazarse de un lado para otro que hay dinero que se gastan el dinero los políticos en otras cosas tontas que sin embargo en esto que es el transporte público necesario para los ciudadanos y para darse de un lado para otro lo tienen que hacer y bueno y esto es que como quedaría una ciudad cuando se supone que algún día no estemos nosotros bueno también os iba a hablar un poco del corredor biológico mundial pero bueno si alguno después quiero preguntar algo sobre ello y bueno que es importante la conservación de la biodiversidad a nivel mundial y que nos estamos dirigiendo por desgracia a una hecatombe a un abismo que no va a haber que si no ponemos remedio va a ser cada vez peor ya hemos pasado la línea roja hemos pasado la línea roja ya lo dice el informe del IPCC no lo digo yo hemos pasado la línea roja ahora hay que intentar minimizar esas consecuencias que nos va a llegar totalmente y bueno aquí os iba a hablar un poco de diferentes proyectos que tenemos en el proyecto Gran Simio por respecto a la conservación del medio ambiente proyecto aquí etcétera pero si hay alguien que quiere preguntar o si se quiere interesar a nivel personal o por nuestra página web pues también se puede informar por ahí pero bueno lo quería explicar un poco pero como no hay tiempo lo paso así un poquito de prisa para que veáis bueno tenemos un libro de los grandes simios y sus derechos básicos y que se va a hacer una película sobre las personas no humanas de los grandes simios que también os iba a hablar os iba a decir dónde está algo distribuido más o menos bueno estos son proyectos que hemos hecho ahí tenéis www.proyectograntimio.org ahí tenéis también mi dirección mi correo electrónico y mi teléfono para lo que queráis y para cualquier charla cualquier en fin lo que queráis pues os podéis poner en contacto conmigo y bueno muchas gracias Pedro disculpan si quieres puedes hablar sobre lo que ibas a mencionar de la película y lo del proyecto no hay problema todavía queda un par de minutos si puedes si bueno bueno os digo que entonces voy a un poco a destacar bueno de lo de la de la película es que está a punto de salir en las pantallas una película que es una película documental que se llama Persona no humana y es sobre sobre el trabajo que hemos realizado tanto nosotros como también la Fundación Fada cuando cuando presentó diferentes avias corpus a un chimpancé y a una orangutana que han sido declarados judicialmente como personas no humanas y como seres con derechos propios entonces es un poco más es un poco la historia de estos dos personajes tan importantes que yo creo que son los primeros a nivel a nivel a nivel mundial que se declaran como personas no humanas y bueno y lo que os iba y lo que os iba a contar nosotros tenemos varios proyectos ahora mismo en África y es para la conservación de de zonas protegidas de parque nacional no son parques nacionales son terrenos naturales por ejemplo en el proyecto Kibu donde estamos apoyando para que la gente local la gente local de allí no nosotros como el hombre blanco que va allí a decirle no que la gente local de allí pues se está organizando para proteger y para 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 proteger todo lo que es la zona hay chimpancés gorilas hay diversidad de especies y bueno les estamos ayudando el Ministerio de Transición Ecológica las hemos puesto en contacto con ellos posiblemente van a poder venir aquí a España para darles un curso de guardas de guardas de campo se les va a dotar de tiendas de campaña de botas etcétera porque ahora mismo no tienen nada de nada y bueno este es un ejemplo de cómo de cómo ellos mismos ellos la gente local han visto que protegiendo su propio su propia casa pues es también proteger su vida tenemos varios proyectos en ese sentido en el proyecto Kibu y tenemos este otro proyecto también que está en la República Democrática del Congo donde se está se está hablando con las comunidades locales como estáis viendo ahí para también la protección de las zonas ellos mismos se van a encargar de la protección de la protección de tres zonas que son zonas naturales pero que las van a unir como si fuera un parque nacional nativo y también estamos en Mali también con 39 pueblos de Mali en la zona de sur de sur de sur oeste donde los jefes de pueblo que muchas veces mandan más que el propio ministro los jefes de pueblo han firmado también convenios con proyectos gran simio con el proyecto gran simio de Israel para la protección de más de 7000 kilómetros cuadrados y es algo que llamamos también parque nacional nativo bueno pues eso es más o menos un poco y un pequeño proyecto que hicimos un pequeño proyecto no este es el con Tévera briquetas para que la gente no para que la gente no utilizar el carbón vegetal pues les 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 facilitamos estas máquinas de madera prensadoras donde pues con hojarasca papel sobrante etcétera ellos ellos hacían sus briquetas como lo dice aquí abajo para poder alimentarse esto incluso al día el más tiempo y bueno pues yo creo Carla que si alguno quiere decir algo más o alguna pregunta yo voy a estar dispuesto muchísimas gracias Pedro de verdad que sí para mí siempre es un gusto escucharte verdad y pues conocer sobre todo lo que está pasando no solamente por lo menos de este lado del mundo en Puerto Rico que esa es nuestra realidad verdad sino también del otro lado no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera habilitar su micrófono o algún comentario que quieran hacer como tal tienen la oportunidad lo pueden hacer muy buena adelante buenas tardes Carla muy buena conferencia quiero felicitar a Pedro porque es muy interesante ver el tema y está todo lo que está pasando en todos los países del mundo muchas gracias Hermes te llamas ¿no? Hermes vale pues nada muchas gracias inclusive nuestras abejitas se han afectado mucho con el cambio climático una de las especies que más se ha afectado en todo el mundo hay casi tres millones de abejas desaparecidas en casi todos los países a consecuencia del cambio climático efectivamente gracias Hermes por aquí por el chat creo que hay dos comentarios no me equivoco es que cuando se habla del cambio climático es que parece como que el cambio climático como he dicho antes se afecta a todo o sea afecta tanto a los seres vivos no humanos como también a los humanos y a nivel global o sea es que da igual que vivas que vivas en la más remota isla del océano pacífico a que vivas en el mejor sitio de Europa o sea es que vas a afectar exactamente igual no hay fronteras así mismo tenemos un comentario de José José Camacho por acá dice saludos de Guayana Puerto Rico dice ya no se puede hablar de los efectos del cambio climático como algo futuro ya lo estamos viviendo y los pronósticos de hace una década se quedan cortos efectivamente efectivamente y todo lo que se estuvo hablando en el acuerdo de París pues también se ha quedado corto todo y ya digo que lo criminal lo criminal para mí es que hoy estén saliendo estas noticias en Naciones Unidas diciendo que los gobiernos pasan políticamente de todo y ahora dentro de poco se van a reunir en la COP26 a pasárselo bien a pasarse ahí unos días a costa a costa del dinero público y ya está y a no resolver el problema y esa es y esa es esa es la realidad justamente Juliana Virginia nos escribe crisis económica crisis sanitaria crisis climática ¿qué futuro nos espera? pues si no cambiamos todo está unido tanto la crisis sanitaria como la crisis económica todo está unido y desde luego esto va a ir a más por lo tanto si el futuro es negro yo también quiero poner esperanza ¿no? porque si no tenemos esperanza pues adiós y vámonos ¿no? entonces hay que tener esperanza pero tenemos que tener claro que cada vez va a haber va a haber más problemática es más fijaros el informe del IPCC también dice que el capitalismo el capitalismo tiene que ser destruido y no si no se destruye el capitalismo esto va a continuar igual va a continuar igual porque el poder económico por desgracia le importa tres narices todo ¿no? entonces lo que sí por favor aunque yo lo haya puesto todo muy así muy negro hay que tener esperanza hay que luchar y los ciudadanos tenemos que luchar y tenemos que denunciar y tenemos que estar ahí y sacarle los colores a los políticos yo sé que vosotros muchos de vosotros que estéis en Latinoamérica es muy difícil es muy difícil porque porque lo tenéis lo tenéis muy mal hay mucha opresión en ese sentido pero pero lo que sí es cierto es que el ciudadano se tiene que revelar el ciudadano tiene que tiene que tiene que decir ya basta ¿no? porque es que si no ya te digo que es que los informes científicos son claros son totalmente claros nuestros nietos y nuestros hijos serán los que verdaderamente sufrirán el cambio no lo digo yo exacto lo confirma científicamente ¿verdad? el informe Rosalina nos escribe por aquí de frente a esas crisis en que la generación Z y Millennial establecen que no desean tener hijos para que no tengan que sufrir y afrontar las tantas crisis claro es que claro eso es otra cosa que la gente se puede enfrentar a ello si la gente ve lo que está pasando y dice bueno yo cómo voy a tener yo ahí ya no eso ya son cosas a nivel personal de cada uno y pero lo que sí es cierto es que tenemos que luchar lo que sí es cierto es que esto esto tiene que llegar a los colegios esto tiene que llegar a los institutos y a las universidades que son en sumidas cuentas los que en un futuro cercano van a coger los mandos de la tierra porque o sea que por lo menos vayan vayan con otra óptica que vayan con que vayan con una mentalidad más abierta porque los que están hoy en día desde luego ya estamos viendo lo que está pasando exactamente así mismo y como siempre decimos nuestros jóvenes no son solamente el futuro sino son el presente ¿verdad? y nuestras esperanzas están en ellos y lo que queremos es dejarle un futuro mejor a ellos ¿verdad? desde pequeños hay que comenzar ¿verdad? a fomentar esta conciencia y llevar la educación a aulas como tal tenemos tenemos una pregunta de Juliana por aquí ella dice ¿qué acciones concretas nos sugiere ante el cambio climático? bueno las he dicho un poco algunas de ellas a lo largo de la presentación bueno pues con respecto a las palmas de aceite pues ya sabemos lo que tenemos que hacer hacer un buico a todos los productos intentar hacer un buico a todos los productos si no hay más remedio de cogerlo pues se coge pero hay que intentar hacer ese buico tenemos que intentar dar información a los que están al lado nuestro de lo que está pasando tenemos que intentar circular es decir no tirar no tirar pilas aunque después exigir a los gobernantes que cumplan con los acuerdos y con la constitución que sé que en Latinoamérica hay 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 en muchas constituciones sí que está recogido el derecho de la tierra pues eso es fundamental también la petición votar votar siempre a políticos que de verdad se les dé a un reconocimiento y una actitud en defensa de la naturaleza bueno pues porque es que poco más poco más el ciudadano a pie poco más puede hacer porque quien tiene el poder son los políticos que hacen las leyes o sea si las leyes se hicieran esas leyes si se cumplieran pues seguramente no tendría que hacer falta ni esta charla ni tendría que haber grupos ecologistas ni nada de nada entonces pues más o menos eso es lo que lo que yo diría exigir también por supuesto que las ciudades que el transporte sea gratuito lo estamos pidiendo nosotros aquí en España porque cuando ellos quieren el transporte es gratuito cuando ellos quieren vamos bueno que ya lo habéis visto con la pandemia o sea que cuando ellos quieren aquí el mundo el mundo se para y aquí no cuando ellos quieren bueno pues el cambio climático es peor que la pandemia y sin embargo no están haciendo nada esto es como esto es como el ejemplo de la rana que le pones a una rana en un en un en un recipiente que está frío le pones a la rana ahí y lo empiezas a calentar y y la rana cuando se da cuenta pues ya está ya está achicharrada no salta pues igual está pasando eso mismo es no sé si alguien tenga alguna otra pregunta comentario que quiera hacer eh eh no sé si Rosalina está que está por ahí este o Brenda José Carmen o de alguno de los participantes ¿verdad? no sé si quieran hacer alguna pregunta directa la próxima charla más adelante hablaremos más de fondo ¿verdad? con la situación de sobre los chimpancés ¿verdad? sobre los grandes simios como tal ya sería el mes que viene ¿verdad? así que nada los invitamos ¿verdad? a que participen si quieren conocer el estatus de nuestros grandes simios como tal Rosalina nos pregunta por aquí dice ¿qué opina del movimiento de Friday for Future de Greta? pues que todo movimiento es bueno es decir se la está criticando muchísimo yo la vi personalmente en la COP25 y bueno si es verdad que hay una seguridad en torno a ella en fin hay un bueno pero es que es que de igual es que todo o sea que está todo lo que está haciendo y todo lo que esté y todo lo que hace es intentar abrir los ojos no no digo yo nada de lo que haya detrás que me da igual pero ella está intentando abrir los ojos a los jóvenes y bueno pues a mí me parece perfecto que perfecto que esté haciendo lo que esté haciendo y lo mismo que los grupos ecologistas los grupos animalistas que también están trabajando por otro lado en fin que bueno que me parece que me parece que tampoco sé que hay mucha corriente en contra de ella que no sé por qué pero pero bueno que no sé por qué no sé por qué Gracias por ver el video